Música Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra guía y nuestro hermoso. Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra guía y nuestro hermoso. Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra alegría y nuestro hermoso. Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra alegría y nuestro hermoso. Venga gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Venga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra alegría y nuestro hermoso. Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra alegría y nuestro hermoso. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excesa. Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra alegría y nuestro hermoso. Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra alegría y nuestro hermoso. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra alegría y nuestro hermoso. Este es el día ante el amor, Señor, sea nuestra alegría y nuestro hermoso.